Mi pregunta tendrá un grado de sencillez, pero es sincera. En primer lugar, ¿por qué sectores de izquierda y del anarquismo aceptan ser insultados por el ejercicio de corrupción de una porción minoritaria que es la que más se beneficia? O sea, ¿por cuánto, mejor dicho, por cuánto es que la mayoría de ustedes traiciona sus convicciones sabiendo que el dineral real se lo llevan los que a ustedes les han garantizado que ejerciendo la corrupción se lleven porciones ínfimas de ese dineral? Esa es mi primera pregunta, porque ya es más que claro que es por guita lo que hacen todos. Y en segundo lugar, si son tan buenos estrategas, ¿por qué no pueden vencer jamás a la derecha, ni siquiera en una puta discusión, dado que cada vez que emplean el levantamiento de una bandera social, la traicionan ustedes mismos? En todo sentido, tanto desde lo comunicacional, desde el lenguaje, como desde lo práctico, como desde lo teórico incluso. ¿Cómo se puede cometer tantos errores seguidos, todos juntos a la vez, durante tal caudal de tiempo, y que ustedes se consideren mejores que las personas a las cuales silencian para ejercer dichos errores ustedes? Es lamentable, señores. Lamentable. Lamentable.